Bueno, muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por asistir a este primer encuentro que hemos llamado Inteligencia Artificial y Docencia Universitaria. Para dar inicio formal a esta jornada, le voy a pedir a nuestra decana, Carmen, que nos dé su bienvenida y sus saludos. Así que, Carmen. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, a esta reunión. Bien, este primer encuentro docente sobre Inteligencia Artificial y Enseñanza Universitaria. Esperamos que este sea el primero de una serie de eventos que nos reúna para conocer y reflexionar sobre nuestras prácticas docentes con el uso de tecnologías innovadoras, como en este caso particular, en el que se abordará la temática referida a la inteligencia artificial en la docencia universitaria y los desafíos que se nos abren a partir de ello. Estamos muy contentas, contentas, por la receptividad que ha tenido esta convocatoria, tanto en la comunidad de docentes, en no docentes y comunidad en general. Muchas gracias por el interés demostrado, por su interés y participación. Los mismos dan cuenta de su compromiso para repensar nuestras prácticas docentes, en este caso, en entornos de la inteligencia artificial. Cuando nos propusimos generar instancias como esta, lo hicimos con la convicción de que como docentes debemos trabajar, prepararnos, capacitarnos en el conocimiento y en el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan al logro de aprendizajes significativos en las disciplinas y al uso adecuado por parte de estudiantes y de profesionales. En este sentido, la irrupción del chat GPT en 2022 marcó un hito en el uso masivo de la inteligencia artificial. Esta tecnología dispone para el alumnado, está disponible para todo el alumnado y ya está siendo utilizada por ellos. El acceso libre de esta herramienta presenta nuevos desafíos. En lo institucional, nos desafía a avanzar en el marco regulatorio y normativo de políticas educativas que contemplen esta y otras herramientas de alfabetización digital. Que nos inviten a repensar lo que hacemos en el aula, qué tipo de enseñanza queremos realizar. En la labor docente, nos desafía a conocer y comprender las herramientas y el uso creativo en las aulas para lograr propuestas educativas valiosas que alcancen aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, así como repensar en la evaluación de dichos aprendizajes. En los estudiantes, a aprender a utilizar estas herramientas, promoviendo un uso crítico de las mismas que faciliten los procesos de aprendizaje y posteriormente en su desempeño profesional. Con la inscripción a este evento, indagamos sobre cómo les parecía que deberíamos continuar trabajando en la temática. Existe una coincidencia en la necesidad de generar diferentes instancias de capacitación en talleres, cursos cortos e incluso diplomaturas, incluyendo la formación teórica y la formación práctica, así como poder contar con bibliografía afín a la temática y afín a las disciplinas que de interés, en este caso particular, para nuestra facultad. Finalmente, deseo agradecer al doctor Cristian Carrillo y a la profesora Virginia González, quienes gentilmente accedieron a participar y a compartir sus conocimientos y experiencias sobre la temática. Y, por supuesto, al profesor Américo de Giovanni, quien tomó la aposta de gestionar y de coordinar esta actividad. Así es que, bueno, les deseamos que tengan una excelente jornada y que esto sea el puntapié inicial para seguir avanzando y discutiendo sobre nuestra práctica docente, que esa es un poco la razón de ser de todos nosotros aquí. Muchas gracias. Bueno, me toca entonces presentar a los disertantes. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Américo de Giovanni, soy docente, investigador del Departamento de Ecología Agraria. Y, bueno, tengo el honor de presentar a los dos disertantes que, con mucha humildad, aceptaron este desafío y, por supuesto, le pusieron otro condimento que es pasión en la preparación de lo que hoy nos van a compartir en conocimientos, en ideas, en propuestas. Así que me sumo al agradecimiento. He estado con ellos en contacto durante esta participación. Y cuando la señora decana me propuso, bueno, que organizáramos esta jornada, no lo dudé un segundo. porque estoy totalmente persuadido que estamos en las puertas de un evento de disrupción tecnológica que apunta a cambiar nuestras vidas. Las formas con que nos organizamos, las formas con que nos relacionamos. Por lo tanto, es una cuestión, en mi parecer, casi de obligatoria de empezar a debatir. Y para ello voy a tomar, antes de presentar al doctor, unos conceptos que le voy a tomar prestado a Nassim Taleb, que es un escritor, ensayista americano, de origen libanés, que dice que él define el concepto de cisnes negros, es decir, estos eventos inesperados. Y habla de dos tipos de cisnes negros. Los cisnes negros negativos, aquellos eventos inesperados que producen, en general, efectos negativos en la sociedad. Acá tenemos lo que pasó con el COVID, podríamos asimilarlo en ese contexto. O los cisnes negros positivos. Son aquellos, disrupción, evento, que en un momento emergen a superficie, pero que genera condiciones favorables y son positivas para el bienestar de la sociedad, de la humanidad toda. Bueno, yo creo que en esta jornada empezamos a debatir si esta disrupción tecnológica va a ser un cisne negro, positivo o negativo. Así que, en ese contexto, permítame presentarles al doctor Cristian Carrillo. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó su residencia en medicina generalista y posee un posgrado en medicina interna, otorgado por el Consejo Médico de la Provincia de Córdoba. En el año 2019, funda la empresa Emprinet Grupo Corporativo, con sede aquí, en Río Cuarto, y actualmente es su presidente ejecutivo. Lidera un equipo de desarrolladores jóvenes con especialización en programación, Internet de las Cosas y redes neuronales artificiales. Emprinet, una empresa local que se dedica al desarrollo de tecnologías TIC y, fundamentalmente, desarrollo de inteligencia artificial de tipo Deep Learning. Se constituye como una startup con desarrollos propios en los rubros de finanza y salud a través de dos plataformas basadas en inteligencia artificial, Quantum Capital y Clinia. Así que, doctor, la audiencia suya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Américo. Voy a tomar un poquito las palabras, tanto de Américo como de la decana, cuando hablaron de disrupción tecnológica, cuando hablaron de GPT, y básicamente estamos viviendo un cambio de paradigma. Y de lo que vamos a hablar va a ser básicamente de eso. Claramente, la inteligencia artificial convoca. Esta es la primera charla que se da sobre este tema. Y veo mucha audiencia, lo cual creo que es muy positivo y creo que también se debe al impacto que esto está produciendo en toda la sociedad. Sin embargo, el mayor impacto es bastante invisible y de eso vamos a hablar. La mayoría de las personas habla de inteligencia artificial, pero muy pocos comprenden de qué se trata la inteligencia artificial. Esta parte de la exposición se va a tratar fundamentalmente de que se comprenda de qué se trata. Va a girar en torno a los grandes modelos del lenguaje. Estamos hablando de GPT, básicamente. Transformers, que son un tipo especial de redes neuronales. y va a apuntar a la construcción de herramientas útiles en el ámbito tanto de la investigación como en el ámbito empresarial. Así que espero, bueno, que les sea útil lo que vamos a exponer. Vamos a avanzar. Bueno, esto es Emprinet. Somos un, bueno, como dijo el ingeniero de Giovanni, un grupo, una startup local. Este es nuestro grupo de trabajo. Ese soy yo. Y los cofundadores de Emprinet. Nuestro equipo de programadores. Y vamos a arrancar con la charla. El impacto de la IA en la sociedad. Bueno, primero es una pequeña pregunta para poder tener un conocimiento de la audiencia, de qué piensa la audiencia. ¿Cuántos de los que estamos acá presentes conocen o tienen, digamos, han hablado, han escuchado de Alan Turing? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, seis. ¿Cuántos han escuchado hablar de Gordon Moore? ¿Cuántos han escuchado hablar de Gordon Moore? Ninguno. Bueno, les voy a comentar que la inteligencia artificial es una consecuencia de la ley de Moore. Y vamos a dar mucha importancia a esto porque básicamente es lo que explica lo que está pasando. Antes voy a hacer una pequeña, voy a nombrar a Alan Turing porque en toda la presentación no está Alan Turing porque encaramos la presentación por otro lado. Alan Turing fue un matemático británico que en el año 1950 escribe en una revista llamada Mind que, dicho sea de paso, es una revista de filosofía y psicología porque los conceptos que vamos a tratar no existían. De hecho, el concepto de computación no existía. Él escribe un artículo llamado Computing Machiners and Intelligence donde básicamente lo que describe es la posibilidad de crear una máquina inteligente. Y describe lo que se conoce como la máquina de Turing que es una máquina virtual, digamos. Es una idea que podía computar cualquier cosa y por tanto ser inteligente. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de este señor, Gordon Moore. Gordon Moore fue cofundador de la empresa Intel. Intel, como la mayoría sabrá, es una empresa desarrolladora líder en la producción de chips. Básicamente circuitos integrados. Gordon Moore en el año 1965 describió lo que él llamó la ley de Moore. En realidad es una predicción más que una ley donde describe esto que viene a ejemplificar o a dar muestra de cómo él pensaba que iba a ser el aumento exponencial en la capacidad de cómputo. ¿Sí? Como verán, va tomando año a año y va aumentando de manera exponencial la curva. en el año 1975 modifica, ajusta la ley porque se da cuenta que va un poco más lento y que no sigue esa curva sino que la curva es algo más o menos así y así. ¿Sí? Así y así. Es decir, una curva de rendimiento exponencial. ¿Sí? Avancemos. Bien. Lo que Gordon Moore de alguna manera se dio cuenta pero no tan claramente o no imaginaba que iba a tener tanto impacto es esto. Los costos descendentes de la tecnología. el aumento en la capacidad de cómputo ¿Sí? A partir del cuarto paradigma computacional ya lo vamos a ver ahora se produce pero no aumenta el costo en dinero o sea por unidad de dinero por dólar. acá lo que estamos viendo es una filmina ¿Sí? donde va hasta el año 2024 esto es la capacidad de cómputo que uno puede comprar por cada dólar cuando se inició ¿Sí? se podía comprar muy poco muy pocas operaciones por segundo por milisegundo y ahora se pueden comprar miles de millones de operaciones por segundo ¿Sí? por dólar ¿Esto qué significa? Esto es algo muy importante porque demuestra que la tecnología es el único campo de la economía que es deflacionario por naturaleza la tecnología es el único campo de la economía que es deflacionario por naturaleza esto hace que las empresas tecnológicas cada vez tengan más utilidades y va a ser lo que vamos a ver a continuación acá vemos una filmina donde están es básicamente sacado digamos del análisis que hace Forbes la revista Forbes las 100 empresas más valiosas del mundo si las ven digamos hacen una una visualización genérica lo que van a encontrar es que hay muchas tecnológicas de hecho la mayoría son tecnológicas la mayoría de las organizaciones hoy que concentran la riqueza y el poder en el mundo son organizaciones tecnológicas y lo más interesante es que la mayoría de esas organizaciones tienen menos de 30 años salvo Apple y Microsoft las demás son empresas de menos de 30 años avancemos este artículo este artículo lo que quiere transmitir es lo que dice acá abajo siete empresas las siete magníficas que están acá abajo si tienen una un capital una un PBI casi tres veces mayor que la economía más grande de Europa de eso estamos hablando o sea lo que estamos hablando es del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad lo que no estamos viendo es el impacto en la superestructura que genera la inteligencia artificial que utilizan las empresas de alta tecnología ¿estamos? avancemos para poder continuar con la charla tenemos que hacer una primera diferenciación entre algunos tipos de inteligencia artificial la charla va a avanzar y va a recorrer muchos puntos y va a ir profundizándose en términos en cuestiones que van a pasar a ser cada vez más técnicas pero hemos buscado la forma de que sean comprensibles para todo el mundo hoy estamos en esto que se llama la inteligencia artificial estrecha pero estamos pasando de la inteligencia artificial estrecha a la inteligencia artificial amplia y la búsqueda de todas las empresas tecnológicas dedicadas a la inteligencia artificial es lograr una inteligencia artificial general de hecho si entran a la página de open AI que es la creadora de GPT en su visión en su misión describen que lo que ellos buscan es la creación de una inteligencia artificial general benéfica ¿qué es una inteligencia artificial estrecha? una inteligencia artificial estrecha es aquella que puede realizar una tarea por ejemplo jugar al ajedrez una inteligencia artificial que juega al ajedrez es una inteligencia artificial estrecha una inteligencia artificial amplia esos circulitos quieren significar amplia significa que puede hacer varias tareas por ejemplo jugar al ajedrez jugar a las damas jugar al go jugar a los juegos de mesa jugar a todos los juegos de mesa pero no puede hacer cualquier cosa y una inteligencia artificial general es aquella capaz de realizar absolutamente cualquier tarea igual o mejor que un humano avancemos bien estamos hablando voy a ser medio repetitivo soy medio repetitivo del impacto de la idea en la sociedad y de alguna manera tenemos que analizar el proceso evolutivo histórico y qué es lo que está pasando en este momento en este momento estamos acá en la fase final de la tercera revolución industrial en la fase inicial de la cuarta revolución industrial acá lo que vemos son diferentes tecnologías cambios de paradigma en cada una de estas etapas se produjo la convergencia de diferentes tecnologías que las empresas digamos determinadas empresas pudieron aprovechar para anticipar sus consecuencias y capitalizar sus hechos este cuadrito de acá lo que quiere significar es algo digamos que es lo que está pasando y por qué esas empresas de las que hablamos recién pueden concentrar tanta riqueza y tanto poder en el paso de la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial voy a dar un pantallazo de la tercera revolución industrial para no ser tan denso con las otras la tercera revolución industrial es una revolución muy importante pero digamos poco visible por decirlo de alguna manera la tercera revolución industrial se trata de la irrupción de la electrónica y de la computación que produjo cambios cambios sociales y económicos en cada revolución industrial se producen cambios sociales y cambios económicos pero la raíz de las revoluciones industriales es tecnológica la raíz de las revoluciones industriales es tecnológica aquí se produce entonces la irrupción de la electrónica y de la computación esto permite a las grandes cadenas o crear mejor dicho o poder lograr administrar grandes cantidades de suministros y organizar grandes cadenas de comercialización en el año alrededor del año 1960 se crean Walmart se crea Carrefour se crean estas grandes cadenas comerciales internacionales esto no es producto de la casualidad esto es producto de la tecnología es decir lo que antes eran las chimeneas y el poder que estaba acá pasa al poder de las góndolas y se crea un instrumento una herramienta ¿sí? muy poderosa que son los códigos de barra el código de barra que permite la trazabilidad y permite digamos hacer el seguimiento de toda la cadena comercial genera alta eficiencia y permite digamos que estas empresas se globalicen pero fíjense lo que pasa acá donde estamos ahora las góndolas se desmaterializan recuerden esa palabra se desmaterializan ese dibujito de alguna manera lo que quiere significar es esto es decir el carrito que se transforma en datos se desmaterializa y se transforma en plataformas web de e-commerce y el código de barra es reemplazado por la inteligencia artificial ¿cuál inteligencia artificial? una inteligencia artificial estrecha que es capaz de hacer una cosa ¿qué cosa? gestionar toda la cadena de suministros cuando hablamos de Amazon Mercado Libre cuando hablamos de estas para dar ejemplos pero podemos hablar de Uber podemos hablar de Airbnb siempre lo que hace la inteligencia artificial esa inteligencia artificial básicamente es administrar la cadena de suministros esto es importante porque tiene implicancias prácticas en las diferentes actividades en lo que podemos lograr tanto emprendedores como docentes como Estado bien avancemos ¿alguien escuchó alguna vez hablar de las empresas EXO organizaciones EXO organizaciones exponenciales no bueno vamos a hablar de qué son las EXO las EXO son una consecuencia de lo que estamos hablando son una consecuencia de la ley de Moore y son una consecuencia del paso de la tercera a la cuarta revolución industrial una organización exponencial es una organización que se dedica a la transformación de sustratos físicos en sustratos digitales lo que veíamos recién la transformación de sustratos físicos en sustratos digitales para que se entienda un poquito mejor podemos cambiar la palabra sustrato por la palabra gestión una gestión física la transforma en una gestión digital se sube arriba de la ley de Moore lo toma la inteligencia artificial se sube arriba de la ley de Moore y eso lo transforma en algo de crecimiento exponencial con tiempos de latencia es decir tiempo de latencia hablamos de por ejemplo cuando en Netflix ponemos una película y da la vueltita el relojito que tarda eso es el tiempo de latencia con tiempos de latencia que tienden a cero y con costos que tienden a cero por lo que hablamos antes de los costos descendentes de la tecnología entonces las organizaciones exponenciales son organizaciones que por esas características concentran la riqueza concentran el poder porque disparan disparan el su rentabilidad ¿cómo funcionan? no 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 poseen no poseen sino que acceden a los recursos un ejemplo paradigmático sería Uber ¿si? Uber es digamos la cadena de de vehículos ¿si? para transporte más grande del mundo y no tienen ni un solo vehículo ¿por qué? porque es un EXO Airbnb es la cadena de alojamientos más grande del mundo y no tienen una sola vivienda ¿por qué? porque se dedica a esto porque es un EXO pero podemos dar otros ejemplos muchos más potentes como es el caso de Google Google es un EXO entonces ustedes dicen che pero ¿cómo? Google ¿cómo es? accede accede sin poseer sí accede a nuestro smartphone sin poseer nuestros teléfonos Google no es dueño de ningún teléfono y sin embargo nos manda publicidad mensajes nos saca información etcétera es un EXO lo mismo que Facebook lo mismo que todas OpenAI lo que busca es lo mismo ¿si? el crecimiento se hace exponencial y la rentabilidad se dispara esto explica lo que está pasando en el mundo esto explica el cambio de poder ¿si? de empresas de la era industrial que eran empresas gigantes con un montón de empleados con estructuras verticalistas y jerarquizadas con grandes capas de gestión a estas empresas que tienen muy pocos empleados mucha tecnología mucha inteligencia artificial y no poseen ningún recurso propio ¿avancemos? entonces estamos pasando de la IA estrecha de internet a esto que son los grandes modelos del lenguaje basados en transformers ya vamos a hablar de los transformers que es digamos el gran cambio y es lo que hace funcionar a GPT voy a hacer un paréntesis acá estamos pasando de la era de la IA estrecha de internet a la era de la IA generativa empresarial y acá y al final digamos voy a dar algunos ejemplos prácticos de cómo podemos utilizar esta tecnología para construir valor y riqueza la IA estrecha de internet se dedica o se viene dedicando a rubros específicos de la economía esta ya no ya empieza a ampliarse empezamos a pensar digamos en una especie de inteligencia artificial ampliada ¿sí? esto va a atravesar todos los rubros de la economía va a atravesar todos los rubros de la sociedad por eso está atravesando la actividad docente por eso estamos acá sigamos bien esto es muy conceptual ¿sí? ¿qué es lo que está pasando? hay un cambio de paradigma un gran cambio de paradigma esta frase son dos frases en realidad porque le dicen dos personas distintas de alguna manera intentan representar el cambio de paradigma los datos son el nuevo petróleo y la inteligencia artificial es la nueva electricidad no dice mucho no parece que dijera mucho pero en realidad tiene mucho contenido cuando avancemos en de qué se trata una red neuronal cómo funciona una red neuronal nos vamos a dar cuenta la importancia de los datos básicamente la inteligencia artificial funciona con tres componentes datos poder de cómputo por eso la ley de Moore y la importancia de la ley de Moore e ingenieros que puedan crear modelos arquitecturas de redes neuronales para hacerlas más eficientes de esos tres componentes cada vez necesitamos menos datos y eso es otro cambio de paradigma porque hasta hace muy poquito necesitamos más datos ahora cada vez necesitamos menos datos cada vez necesitamos más poder de cómputo y cada vez más la brecha y esto me parece que es importante para la universidad la brecha entre las capacidades de un ingeniero de una universidad cualquiera del mundo y un investigador de Stanford sea chica las capacidades de un ingeniero voy a repetir de una universidad de cualquier lugar del mundo y un investigador de Stanford la brecha sea chica y con eso y de eso tiene mucho que ver la inteligencia artificial la inteligencia artificial empieza a transformarse en una tecnología de propósito general y las empresas de alta tecnología EXO pretenden transformarse en los nuevos proveedores de servicios públicos globales porque la IA empieza a hacer la nueva electricidad la IA empieza a invadir la materia y ponerle inteligencia hacer que las cosas sean inteligentes como en la segunda revolución industrial a un aparato se le pone electricidad y se lo hace marchar solo ahora a ese aparato le ponemos inteligencia y ese aparato empieza a ser autónomo que no es automático cuando hablamos por ejemplo de robots y hablamos de que hacen cosas o que hacían cosas automáticas es que siempre hacía lo mismo pero cuando se producía alguna situación donde tenía que decidir donde tiene que decidir el robot no sabe qué hacer o puede hacer algo grave como por ejemplo cerrar una puerta donde esté un humano y matarlo cosa que por ejemplo pasó en la central nuclear de Marx porque es automático no es autónomo no tiene la capacidad de tomar decisiones estamos pasando a una era en la cual la inteligencia artificial ingresa dentro de la materia y le empieza a dar autonomía los aparatos empiezan a ser inteligentes avancemos bien este cuadrito esto es fundamental creo que acá es donde empieza la parte de la comprensión si comprendemos esto podemos comprender cómo funciona una red neuronal y cómo funciona la inteligencia artificial si no comprendemos esto difícilmente podamos salir qué es computar voy a hacer primero la diferencia entre la computación tradicional la que hace un programador la que se venía haciendo hasta antes de la era de la inteligencia artificial que llamamos machine learning y la inteligencia artificial computar es transformar un tipo de información en otro tipo de información aplicando una función matemática es decir la imagen de un gato en el texto texto gato ¿si? esta función la puede construir un ser humano en base a reglas podemos hacerla más simple imaginemos esto una casa que queremos saber cuál es el precio entonces para eso lo que hacemos es sacar los metros cuadrados la cantidad de habitaciones la ubicación un ser humano crea un cálculo una ecuación matemática y dice con tantos metros y esto y esto me da tantos tantos pesos ¿si? el precio es este ahora si siempre lo que entra en base a la información que entra el resultado es el mismo es determinista la función es determinista es lineal y si hay algún cambio utilizando la misma información nos podría dar un resultado distinto si hay un cambio en la función un cambio por autoorganización ahora lo voy a explicar para explicar cómo funciona una red neuronal básicamente entonces vamos a hacer la diferenciación en lo que es una función una programación construida por reglas que hace un humano y una red neuronal que aplica lo que se llama pesos y que de alguna manera por algo que pasa acá dentro le empieza a dar más importancia a alguno de estos componentes y por más que ingresa la misma información el resultado distinto no sé si se entendió es decir cuando un humano programa una función que son reglas que siempre son iguales que no cambian cuando utilizamos redes neuronales adentro de ese aparatito que sería como una picadora de carne adentro de esto se producen cambios que hacen que por más que ingresan los mismos datos el resultado distinto y ahí decimos que aprendió cuando algo computa siempre lo mismo no aprende cuando algo computa distinto por más que tenga el mismo input la misma entrada los mismos datos decimos que aprendió o que puedo aprender ahora avanzamos bien ¿qué es la inteligencia? ¿qué es la inteligencia? bueno este es un tema controvertido porque en realidad no hay una definición clara de qué es la inteligencia es un tema casi filosófico pero digamos una forma de definir la inteligencia es la capacidad de lograr objetivos complejos ¿sí? aprender comprender razonar son objetivos complejos cuando hablamos de inteligencia artificial cuando hablamos de inteligencia artificial el atributo central de la inteligencia artificial es su capacidad de aprendizaje por eso vamos a hablar de machine learning o sea la capacidad de las máquinas de aprender el atributo central de lo que llamamos inteligencia artificial es su capacidad de aprender ahora bien la inteligencia artificial es un poco más que eso ¿sí? digamos porque normalmente se tiende a relacionar con el pensamiento y con la capacidad de razonamiento pero la búsqueda de la inteligencia artificial va más allá de las capacidades cognitivas del cerebro humano sino que también apunta a las capacidades sensoriales sensitivas y motoras locomotrices ¿sí? de hecho las computadoras nos vencieron hace mucho tiempo en cuestiones que tienen que ver con las matemáticas y con la lógica y recién ahora empiezan a poder desplazarse en el mundo físico eso es lo que se llama la paradoja de Moravec y se explica porque el cerebro humano tiene mucha mucho hardware ¿sí? mucha mucha cantidad ¿sí? de de cerebro dedicado a la parte sensitiva motora y sensorial esa capacidad a los humanos nos ha dado la posibilidad de la adaptación de la evolución y de transformarnos en lo que se llaman o se denominan agentes inteligentes es decir un agente inteligente es aquel capaz de responder al entorno buscando cumplir un determinado objetivo es capaz de responder al entorno buscando cumplir un objetivo obtenemos datos del entorno y sabemos que tenemos que hacer en la búsqueda de un objetivo determinado es decir computamos de manera diferente a como lo haría una máquina y ahora lo vamos a explicar en 1956 en la conferencia de Darmon se básicamente dividieron dos grandes líneas de investigación en inteligencia artificial lo que se llama la inteligencia artificial simbólica y la inteligencia artificial conexionista toda nuestra charla va a avanzar sobre la línea de la inteligencia artificial conexionista pero vamos a explicar un poquito de la simbólica también para que se entienda lo que es la inteligencia bien acá estamos como avanzando un poquito en la parte más técnica voy a repasar un poquito antes hablamos de como la inteligencia artificial está impactando en nuestra sociedad más allá de lo que vemos el epifenómeno de GPT ahora tengo digamos un chatbot con el cual puedo interactuar y podemos decir podríamos decir que es el ente sobre la tierra más parecido a un humano y eso es muy disruptivo porque es muy raro también bien bien vamos dije eso digo y hablamos de los cambios que producen la superestructura la inteligencia artificial lo que viene produciendo la superestructura en términos de cómo logró una transformación un paso digamos del poder y la riqueza de un tipo de organizaciones otro tipo de organizaciones y cómo ese tipo de organizaciones nuevas las EXO a su vez se transforman en plataformas que van construyendo el futuro porque cuando avancemos vamos a ver que los transformers no salieron de un repollo que lo que se llaman los RACs no salieron de un repollo sino que salieron de organizaciones exponenciales y para que eso pase o digamos la razón de que eso pase es de que esas organizaciones son extremadamente rentables son tan rentables que se pueden dedicar en menos de 30 años a investigar cosas que pueden tener que ver de manera directa con nuestra posibilidad de supervivencia en el tiempo o nuestra extinción bueno voy a volver acá porque si no acá entramos en la parte más técnica al inicio el ingeniero de Giovanni dijo que soy médico y ustedes muchos habrán pensado que tiene que ver un médico con la inteligencia artificial bueno tiene que ver todo tanto tiene que ver que la primera neurona artificial esa de ahí la creó un médico junto con un matemático McCulloch y Pitts en el año 1943 crearon la primera neurona artificial que es o que está inspirada mejor dicho en una neurona biológica voy a ir haciendo paralelismo y después vamos a volver a cómo computa una neurona la neurona biológica tiene dendritas tiene un cuerpo tiene un axón y por ese axón digamos se conecta con otras dendritas a través de sinapsis sinapsis acá sinapsis allá ¿si? básicamente lo que hace es recoger información procesarla en el cuerpo de una determinada forma y enviar lo que le parece una neurona artificial es lo mismo entradas de información son procesadas en este cuerpo es una unidad de procesamiento y sale en realidad debería ir una y ¿si? entra x entra x sale y entonces entra x sale y se procesa esto que vemos acá se denominan los pesos guay a ver avancemos ahí está recién hablábamos y decíamos que acá adentro si pasa algo si hay un cambio ahí adentro que no lo hace ningún humano sino que se realiza solo porque a partir de información proveniente de los datos y lo que se llama el entrenamiento de una red neuronal o de una neurona en este caso acá estamos hablando de una neurona para poder después avanzar a las redes neuronales acá adentro va a pasar una cosa distinta ¿si? entonces en este caso los metros serían irían la x la cantidad de habitaciones irían esta otra x la ubicación etcétera ¿no? acá se computaría y la y sería el precio ¿se comprende? es muy simple es fácil en realidad más fácil no puede ser hasta un médico lo entiende bueno ¿qué pasa? para que esto aprenda y acá está la clave para que esto aprenda tiene que haber retroalimentación tiene que haber retroalimentación entonces el precio puede ser correcto o puede ser incorrecto y en función de eso yo le voy a decir a esta neurona que tiene ese peso y a esta unidad de procesamiento que le dé más importancia o más peso a por ejemplo los metros cuadrados que a la ubicación o al revés eso es lo que se llama el aprendizaje por retro-propagación que ya lo vamos a ver más adelante ¿si? entonces ¿cómo aprende una neurona? aprende inicia en realidad poniendo valores aleatorios uno puede poner cualquier valor poner cualquier valor vos decís cantidad de metros esto lo comparas con la realidad al compararlo el procesamiento te va a decir estás equivocado lo que estás encontrando es el tamaño del error lo que se llama la función de pérdida en función de eso se van a ajustar las importancias y los pesos y la próxima vez va a computar mejor y va a acertar entonces una de las cuestiones digamos muy importante que tiene inteligencia artificial es que aprende como dijimos aprende pero además evoluciona y va aumentando cada vez más su capacidad de acierto por eso las organizaciones exponenciales cada vez son más potentes avancemos bien esta es un poco la historia de la inteligencia artificial como les dije en 1943 McCulloch y Pitts crean la primera neurona luego este señor Rosenblatt en la década del 50 le agrega otras cuestiones diferentes tipos de funciones no voy a entrar en detalle en la parte de funciones porque si no nos vamos a ir mucho y digamos logra que tengan mejor rendimiento las neuronas pero en la década del 60 estos dos señores Marvin Miski y Simon Papers en la revista Electronics escriben un artículo donde demuestran matemáticamente que un perceptron cuando hablamos de perceptron es una neurona artificial neurona artificial o perceptron es lo mismo un perceptron no podía computar esa función lógica que se llama la función SOR esto de alguna manera desvió la atención de la inteligencia artificial que estaba avanzando fuertemente por la línea conexionista hacia la línea de la inteligencia artificial simbólica básicamente porque lo que desvió fue los recursos los recursos económicos dejaron de ir a la línea conexionista pero en 1986 este señor que está vivo que se llama Geoffrey Hinton que fue director de desarrollo de Google hasta hace un año que renunció porque se dedicó o decidió dedicarse a dar charlas sobre los peligros de la inteligencia artificial Geoffrey Hinton crea lo que se llama el algoritmo de retropropagación para poder entrenar lo que se llaman redes neuronales profundas este problema SOR se podía resolver pero no con una neurona sino con muchas neuronas conectadas y acá empezamos a hablar de Deep Learning es decir una capa de entrada acá múltiples capas intermedias y una capa de salida que resolvían esto porque hacían que el problema que era multidimensional al tener muchas capas lo pudiera subdividir y lo pudiera básicamente analizar y resolver pero tuvieron que pasar 26 años desde el descubrimiento de cómo entrenar una red neuronal profunda hasta 2012 en que de vuelta Geoffrey Hinton en una competencia de visión computarizada que ya lo vamos a ver ya vamos a ver cómo funciona aplastó a sus competidores que utilizaban sistemas más simbólicos de sintaxis y sistemas digamos de asociación gramaticales una red neuronal con aprendizaje supervisado de visión computarizada aventajó de manera de descomunal al resto y por supuesto ganó el premio y de alguna manera nació o renació el Deep Learning el Deep Learning las redes neuronales profundas nacen en el año 2012 gracias a este señor renacen porque ya hablamos de la historia bien avancemos acá está de una manera esquemática explicado cómo funciona una red neuronal para comprender una letra y cómo funcionaba la red básicamente de Geoffrey Hinton después vamos a ir bien a cómo funciona la red de Geoffrey Hinton entonces una red neuronal tiene determinados componentes esto sería la capa de entrada acá múltiples capas intermedias por una cuestión digamos de simplicidad se muestra una sola capa pero cuando digo múltiples estoy hablando de cientos miles y millones y cientos de miles de millones ¿sí? y esta es la capa de salida que en definitiva es la solución al problema acá se plantea el problema acá se procesa el problema y acá se resuelve el problema este problema se trata de detección del abecedario de las letras detección de una letra fíjense acá lo que hace esta red lo que hace esta red neuronal que se llaman redes convolucionales es fíjense cada píxel de una pantalla está representado por números uno 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 dos uno tres uno cuatro y cada píxel es una neurona cada píxel es una neurona ¿sí? el brillo del píxel va a ser el valor que va a tener esa neurona el brillo del píxel va a ser el valor que va a tener esa neurona ¿estamos bien? ¿sí? bien entonces para la letra A en esta línea ¿sí? ahí no se ve en realidad pero oh sí se ve fíjense en la posición esta que sería la neurona esta el valor es cero porque no hay nada ¿sí? en la posición dos que sería acá uno dos que sería esta la segunda neurona el valor es cero veinticinco porque tiene esa partecita de la letra A en la neurona uno tres que sería esta el valor de vuelta vuelve a ser cero veinticinco porque tiene esa partecita de la letra A en el cuatro es cero de vuelta fíjense que ese color es el mismo que este color y el color que sigue es ese color ¿sí? debajo voy a seguir con el mismo esquema en este punto es cero en este punto es cero setenta y cinco en ese punto es cero setenta y cinco y en ese punto vuelve a ser cero y así sucesivamente ¿sí? entonces acá en esta capa de entrada que tiene diez una capa de entrada fíjense esto en esta en esta red neuronal la capa de entrada tiene dieciséis neuronas porque es la cantidad de píxeles de esta pantalla cuatro por cuatro tiene dieciséis neuronas la capa de salida va a tener veintisiete neuronas porque son todas letras del abecedario le vamos mostrando a la red neuronal diferentes letras por el mecanismo de retropropagación va aprendiendo la diferencia entre unas letras y otras para lo cual en realidad los datos tienen que estar etiquetados ya vamos a hablar de eso si nosotros les tenemos que decir a la red neuronal esto es una A esto es una A esta es una B y eso va determinando un patrón que aprende la red neuronal por retropropagación más o menos me van siguiendo muchos dijeron que si pero hay algunos que dijeron que no bueno avancemos bien ¿cómo computa el cerebro humano? como dijimos la inteligencia artificial deep learning en redes neuronales está inspirada en la biología está inspirada en el cerebro humano está inspirada en realidad en cómo funciona el cerebro humano acá lo que vemos es un niño que está jugando fíjense esto nacemos con prácticamente la cantidad de neuronas que vamos a mantener durante nuestra vida adulta 100.000 millones de neuronas pero con muy pocas sinapsis las asociaciones entre neuronas se producen por la experiencia lo que llamamos en inteligencia artificial aprendizaje y lo que ustedes acá llaman educar ¿si? avancemos bien ¿qué es lo que está pasando con ese chiquito que está jugando? lo que está haciendo es interactuar con el mundo físico y al interactuar con el mundo físico determinadas neuronas dentro de su cerebro se activan esto es una imagen del cerebro de ese chiquito lo que está en blanco serían muchas neuronas muy intensamente activadas estas otras están menos activadas y por supuesto está todo lleno de neuronas pero hay otras que no están activadas un estímulo activa diferentes neuronas como lo expliqué acá generando un determinado patrón de activación los estímulos pueden ser estímulos externos estímulos físicos o estímulos psíquicos y el cerebro va a ir construyendo un cableado cerebral que se va modificando se va modelando se va remodelando con el tiempo y es lo que llamamos plasticidad sináptica dentro del cerebro se van construyendo estas cositas llamadas engramas los engramas son asociaciones fuertes entre neuronas es decir redes neuronales dentro del cerebro pero todo funciona y acá está la clave por lo que se llama el principio de Hebs la inteligencia artificial funciona por el principio de Hebs Hebs no era matemático Hebs era psicólogo Donald Hebs y establece un principio muy simple que dice que cuando dos neuronas dos o más neuronas se activan de manera simultánea y repetitiva tienden a asociarse de manera fuerte ¿está? entonces un determinado estímulo externo produce esta asociación entre neuronas por una determinada forma de activación un patrón de activación neuronal ese patrón de activación esa cosa que estamos viendo afuera digamos si yo veo algo rojo adentro hay una neuronita que detecta el rojo si veo algo blanco hay otra neuronita que detecta el blanco ¿sí? y se activan y entonces hay una cosa que se llama colores entonces cuando veo colores se activa se construye una red que es para detectar colores ¿se comprende? ¿estamos? bien estamos entonces pensando a hablar de patrones y esta palabra es clave para que comprendamos cómo funcionan las redes neuronales y qué es lo que aprenden básicamente avancemos ahí está fíjense ¿qué es un patrón? un patrón son los rasgos invariables ¿sí? que se producen o que tiene digamos un determinado objeto por más que yo a esta imagen le meta lo que se llama ruido de hecho las redes neuronales se entrenan con ruido se las deforma se las da vuelta se les pone rayas para ver si igualmente siguen detectando el patrón por más que yo la deforme tiene determinadas características que hacen que yo me dé cuenta que este señor es este señor y que esta señora es esta señora avancemos bien entonces ¿cómo aprenden las redes neuronales? hablamos de machine learning es decir aprendizaje automático es esto ¿sí? ahora las diferentes formas de aprendizaje son el aprendizaje supervisado el no supervisado el aprendizaje por refuerzo voy a pasarlo bastante rápido y voy a ir en el final de la charla a esto que es el aprendizaje autosupervisado el aprendizaje autosupervisado es un cambio de paradigma en la forma en que se entrenan las redes neuronales y es la causa de que existan los grandes modelos del lenguaje el aprendizaje supervisado significa que tengo datos etiquetados gato 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 entre en una red neuronal lo alimento con eso y al pasar digamos por ese proceso de entrada proceso salida las redes de las neuronas del final dicen gato 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 y van detectando un patrón construyendo un patrón el aprendizaje no supervisado no hay datos etiquetados es decir en el conjunto de datos no sé cuáles son los gatos y cuáles son los no gatos pero voy a usar un ejemplo más simple para que se comprenda esto se usa para el perfilado por ejemplo lo que usa Netflix cuando decimos cuando Netflix te dice esta película es 90% para ti lo que está haciendo es utilizar datos no etiquetados y construyendo una relación una base de datos que la la estudia y va encontrando las correlaciones positivas y negativas entre los datos es decir si a la película la viste hasta el final si la cortaste antes si era una película romántica o era una película de ciencia ficción si los actores en base a eso va sacando un determinado patrón un perfil y agrupa esos datos y dice a esta persona le debería interesar esta otra película ¿sí? el aprendizaje por refuerzo es una locura ya vamos a hablar de eso el aprendizaje por refuerzo también está basado en principios biológicos básicamente en la retroalimentación o el feedback que utiliza el cuerpo humano para mantener la homeostasis ¿sí? es decir un mecanismo de recompensa en el aprendizaje en el aprendizaje por refuerzo existe lo que se llama un agente un objetivo una acción un entorno y ese agente tiene que cumplir el objetivo sin saber nada sin saber nada como vamos a ver más adelante estas redes neuronales se utilizaron por ejemplo para que aprendan a jugar a juegos intelectuales muy complejos como es el Go y hay un caso que en realidad bueno después entre comillas desmintieron ¿sí? de una red neuronal que conducía un dron y que decidió eliminar al piloto matar al piloto ¿por qué? porque básicamente a esa red neuronal le habían dado el objetivo de que tenía que destruir una torre de alimentación eléctrica y cada vez que la iba a destruir el piloto le decía no cada vez que la iba a destruir el piloto le decía no no, no, no entonces la red neuronal dijo el problema es el piloto avancemos bien ahora vamos a hacer lo que llamamos con los chicos que se mataron haciendo una presentación así que también el agradecimiento a ellos el paseo por el mundo de la IA vamos a ir desde acá hasta acá esto es muy importante porque tiene implicancias prácticas ¿si? con esto se pueden construir modelos de inteligencia artificial que utilizan grandes modelos del lenguaje para usos prácticos como por ejemplo la biología simulada o la administración de cadenas de suministros en el agro ¿avanzamos? bien IA simbólica rápidamente para que entendamos que hay otra cosa que no son solamente las neuronas además que en el futuro esto puede ser importante y les voy a decir por qué se lo voy a adelantar hoy el problema de la inteligencia artificial o digamos el riesgo ¿si? es que se vuelva malévola ¿si? malvada la IA no es malvada sencillamente porque no puede ser malvada la IA puede tener objetivos y lo que los humanos tenemos que lograr es que los objetivos de la IA sean coincidentes con los nuestros porque si los objetivos de la IA son distintos se va a volver en contra nuestra porque nos va a tomar como recursos para lograr sus objetivos la forma que se está buscando para de alguna manera encuadrar este riesgo de la IA es lo que se llaman modelos de arquitecturas cognitivas híbridas y que usan parte de IA simbólica metida adentro de redes numerosas o mejor dicho de redes numerosas metida adentro de la simbólica es decir por ejemplo les voy a dar porque les voy a explicar cómo funciona una IA simbólica pero les voy a dar un ejemplo previo si yo de alguna manera puedo definir que la vida y el ser humano son lo primordial y es el primer objetivo que una inteligencia artificial tiene que cuidar estoy limitando su capacidad de daño y eso solamente lo puede hacer la IA simbólica voy a explicar qué es la IA simbólica básicamente funciona con esto una base de conocimiento y un motor de inferencia siempre que hablamos de inteligencia artificial la palabra es inferencia que de alguna manera también es predicción porque cuando hablamos de patrón lo que estamos haciendo es predecir un patrón acá está este este es un ejemplo básicamente la IA simbólica lo que usa es razonamiento lógico Sócrates es un hombre los hombres son mortales regla de derivación esta si ambas premisas son ciertas entonces Sócrates es mortal ¿está claro? a esto no lo programó nadie es una conclusión que sacó el modelo voy a hacer una pregunta más porque yo avanzo 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 y por ahí hay algunas cuestiones que no que no estoy explicando ¿alguien sabe lo que es un modelo en inteligencia artificial? ¿alguien sabe? no bueno entonces es importante saber lo que es un modelo cuando hablamos de modelos hablamos de algoritmos hablamos de estructuras arquitecturas a las cuales les damos los datos de entrada y que producen datos de salida el modelo es la cosa esa que sería la máquina picadora de carne así como un auto puede ser modelo 2012 y cambia después el 2015 tiene otra estructura tiene otras características tiene otras funcionalidades en esto es lo mismo ¿si? avancemos bien en el paseo por la IA arrancamos entonces por la IA simbólica continuamos por el Machine Learning y vamos a ir avanzando por el Deep Learning procesamiento del lenguaje natural grandes modelos del lenguaje hasta llegar a los RACS ¿de qué se trata el Machine Learning? el Machine Learning se trata de utilización de métodos matemáticos estadísticos y probabilísticos ¿si? para que a través través de los datos podamos encontrar patrones asociativos de correlación entre esos datos y genera una predicción si entre los datos está la altitud la temperatura la humedad etcétera puedo saber cómo va a ser el clima el Machine Learning es un concepto muy general nosotros vamos a ir mucho al Deep Learning que son las redes neuronales y que es verdaderamente lo que está haciendo o está produciendo una revolución dentro de la revolución de la inteligencia artificial y fundamentalmente los grandes modelos del lenguaje que son una revolución dentro de la revolución del Deep Learning avancemos esta sería la red de Geoffrey Hinton y voy a explicar otra cosita más que son los parámetros e hiperparámetros cuando leen cuando han leído han escuchado de GPT GPT 1, 2, 3 vamos a ver más adelante se habla de que tiene tantos miles de millones de parámetros los parámetros son esos son las sinapsis los hiperparámetros son las cosas son las cuestiones que define de alguna manera el ingeniero que construye la red neuronal por ejemplo cuántas neuronas va a tener en la capa de entrada cuántas neuronas va a tener en la capa de salida cuántas neuronas va a haber en la capa intermedia cómo se van a asociar estas neuronas unas con otras si esta va a volver para atrás y va a ser una red neuronal residivante si va a ser una red neuronal directamente de flujo anterógrado etcétera ¿está? o sea los hiperparámetros los define el programador ¿cuál es la función que va a usar? dentro de cada neurona la función matemática hay diferentes funciones matemáticas para hacer el análisis del fenómeno bien esta es la red de Geoffrey Hinton competencia de reconocimiento 2012 esta red aprendió en cada capa diferentes características o rasgos en esta aprendió líneas en esta aprendió digamos formas en esta ya aprendió caras y en esta aprendió los nombres ¿y saben qué fue lo más interesante de todo esto? que no fue programada para eso cuando Geoffrey Hinton y su equipo desarrollan esta red neuronal no le indican a esta capa que busque esto no le indican a esta capa que busque esto lo hace sola se auto organiza y eso es una locura avancemos seguimos avanzando en el tiempo dijimos 2012 2014 y 2016 en 2014 esta empresa DeepMind que es una empresa subsidiaria de Google una empresa británica dedicada al a la investigación en inteligencia artificial comprada por Google de hecho en el año 2014 le enseña a jugar a determinados juegos y usa aprendizaje por refuerzo es decir puntaje le dice si vos matas estos puntitos de acá o sea le tenés que pegar con esto a la pelotita y con la pelotita tenés que ir rompiendo cuadraditos break out se llama el juego para los que tienen más de 40 pero fíjense lo que pasó la red neuronal se dio cuenta de que cuando rompía directamente los puntitos de manera directa le daba un determinado puntaje pero cuando rebotaba y sin pegar acá iba matando rompiendo estos cuadraditos le daba más puntaje entonces buscó una forma creativa de meter la pelotita allá atrás y le empezó a pegar en un solo punto hasta que metió la pelotita atrás y a eso no se lo enseñó nadie es decir tiene la capacidad de crear este señor de acá se llama Lee Sedol Lee Sedol es el era el campeón mundial del Go el Go es un juego que se juega en China digamos que tiene similitudes con el ajedrez nada más que es un millón de veces más complejo para que tengamos una idea cada posibilidad de movimiento dentro del Go es equivalente a la cantidad de átomos que hay en el universo para que entendamos la complejidad del Go y para que entendamos que es imposible que sea programable o computable las posibilidades las diferentes líneas si de decir bueno si muevo hago este movimiento atrás que va a pasar es casi imposible bueno esta red neuronal llamada AlphaGo también creada por DeepMind en el año 2016 le ganó a Lee Sedol cinco partidas seguidas Lee Sedol es un héroe nacional en China considerado el Messi del Go el Go en China es considerado una de las cuatro habilidades para lograr la iluminación el Go la caligrafía la meditación y me estoy volviendo alguno más pero bueno en definitiva Lee Sedol antes de la charla antes de la del partido decía que fácilmente iba a derrotar a la red neuronal porque era imposible que esto sucediera ¿qué pasó? esto pasó lo raro fue esto la red neuronal hace un movimiento en un momento de la partida que es totalmente contradictorio con las reglas del Go en teoría ese movimiento no se puede hacer en el Go porque si hace ese movimiento perdés va en contra de miles de años de enseñanza de cómo se juega al Go 50 movimientos más adelante fue el movimiento que determinó que la red neuronal le ganara al Icedol esto produjo una revolución en China tanto fue así que China no invertía dinero en inteligencia artificial esto pasó esto pasó en el año 2016 en el año 2017 China decide invertir 30 mil millones de dólares por año en inteligencia artificial cuando Estados Unidos estaba invirtiendo 3 mil millones de dólares para China tanto como para Estados Unidos y como debiera ser también para nosotros la inteligencia artificial es un tema geopolítico importante que va a determinar nuestro éxito o nuestro fracaso como sociedad en el futuro avancemos acabo de ir rápido porque es básicamente lo que estuvimos hablando una red neuronal multicapa profunda se entrena con datos aprende un patrón actualizando su sinapsis genera un concepto que sería el patrón si yo digo silla se le pueden venir muchas ideas a ustedes de lo que es una silla pero básicamente tienen un patrón de lo que es una silla puede tener cuatro patas puede tener dos patas puede tener una sola pata no sé pero sigue siendo una silla hay algo invariable en eso que es la silla si yo a una red neuronal le muestro muchas sillas sillas, sillas, sillas básicamente lo que hace es extraer esas características invariables y genera un concepto genera un concepto y después lo generaliza eso es imposible que lo pudiera hacer un humano computando digamos o programando por reglas porque las cantidades de posibilidades y variaciones para determinar por ejemplo una silla sería imposible y si a su vez a esa silla le faltara algo ya no sería una silla en cambio para una red neuronal sigue siendo una silla en el caso del gato si yo le muestro miles millones y hablamos millones de fotos de gato la red neuronal va a detectar un patrón un programador humano lo debería describir ejemplo animal con cara redonda con cuerpo redondo que tiene cola que tiene cuatro patos cuatro patas que tiene orejas triangulares si le falta una oreja ya no es gato en cambio para una red neuronal sigue siendo gato ¿se entiende la diferencia? si tengo una pregunta cuando decimos ¿conceptuales son parte de la idea simbólica o que se mezcló? no 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 justamente cuando hablo de concepto de lo que hablo es que extrajo el patrón y el patrón es el concepto a ver cuando recién usaba el ejemplo de una silla y las diferentes formas que puede tener una silla digo puede tener cuatro patas puede tener dos patas pero básicamente es una silla de lo que estoy hablando es de un concepto abstracto de silla ese concepto abstracto de silla que es un patrón es básicamente lo que la red neuronal neuronal es capaz de determinar de encontrar claro sí 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 tal cual de hecho siempre de alguna manera está inspirado no solamente en la biología porque las redes neuronales no están inspiradas solamente en la biología en las redes neuronales han trabajado médicos psicólogos antropólogos además de matemáticos y físicos seguimos por acá entonces acá es donde viene una cuestión muy interesante una red neuronal profunda multicapa puede computar cualquier función por ende tiene la posibilidad de la computación universal y por ende podemos pensar en la posibilidad de una inteligencia artificial general de capacidad humana digamos el hardware sí el hardware lo que llamamos hardware o sea en una computadora tenemos diferentes componentes de la computadora y tenemos digamos determinados componentes que hacen el análisis lógico matemático básicamente la CPU la CPU hace el análisis lógico matemático y otras cosas más en el almacenamiento bueno las redes neuronales si bien empezaron trabajando con CPU no eran muy eficientes y apareció una nueva forma de de arquitectura de hardware que son las GPU si las unidades de procesamiento gráfico las unidades de procesamiento gráfico son las que se utilizan por ejemplo para los juegos de video los videojuegos si entonces como la imagen la imagen se tiene que mover tiene que hacer como mucho cómputo en una punta y en la otra de una imagen tridimensional para poderla mover en el espacio si entonces acá viene un poco la respuesta una CPU tiene núcleos de procesamiento que son poquitos tres cuatro núcleos una GPU tiene miles o millones de núcleos dentro de cada núcleo podemos colocar una neurona o más si lo que vos tenés ahí en el celular puede funcionar como una red neuronal está bien le falta potencia digamos hay hay hardware especializados pero una notebook de alta tecnología o muy digamos con mucha GPU adentro con mucha capacidad de cálculo puede alojar una red neuronal por supuesto que las redes neuronales más potentes están en la nube ¿sí? ¿está claro? bien en nuestro paseo por el mundo de la IA estamos llegando a esto que se llama el procesamiento del lenguaje natural y estamos entrando en el mundo de los grandes modelos del lenguaje el procesamiento del lenguaje natural voy a ser bastante rápido con esto es un subcampo dentro del deep learning dentro de las redes neuronales que lo que busca es que las redes neuronales puedan interpretar objetos y acciones en el mundo físico es decir no solamente mirar no mirar sino ver que es distinto no solamente oír sino comprender el reconocimiento ver, oír, comprender y la forma lograr que las máquinas puedan comunicarse con los seres humanos el procesamiento del lenguaje natural digamos es un campo un campo un área del conocimiento que lo que hace es a través de diferentes técnicas ¿sí? de diferentes modelos de diferentes técnicas de machine learning buscar esto que las máquinas puedan ver oír comprender e interactuar con los seres humanos en lenguaje natural ¿qué significa en lenguaje natural? en nuestro lenguaje o sea en nuestro idioma esto lo dijo Bill Gates y me parece que es sustancial el último gran salto en la historia de la computación se produjo cuando dejamos de escribir comandos para pasar a seleccionar íconos cuando dejamos de escribir comandos para pasar a seleccionar íconos la tecnología de la información y las comunicaciones se introdujo en la sociedad y la redefinió avanzamos bien acá viene la parte hermosa fuimos avanzando también en el tiempo ¿se acuerdan? 2012 2014 2016 ya estamos en el 2017 y algo que antes también les referencié que es el tema de las EXO las organizaciones exponenciales porque este artículo lo crea Google se llama Attention is all you need y básicamente lo que describe es una nueva fórmula una nueva arquitectura de red neuronal llamada Transformers los Transformers tienen como innovación como gran innovación tienen muchas cosas pero como gran innovación esto que básicamente es un 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 vector de posicionamiento el posicionamiento vectorial los Transformers han permitido la posibilidad del aprendizaje autosupervisado es decir antes para que las máquinas aprendan necesitamos muchos datos muchos datos etiquetados y muchos humanos etiquetando datos lo cual lo hacía caro complejo bastante imposible los Transformers cambiaron el paradigma del aprendizaje un Transformers es una nueva arquitectura de red neuronal que incorpora esto que se llama capas de atención utilizando eso que son vectores posicionales y aprende contexto tiene la capacidad de lo que tiene GPT GPT es Generative Pre-Entrened Transformers o sea un transformador generativo pre-entrenado es esto avancemos bueno ahora cuando hablamos de vectores posicionales ¿de qué estamos diciendo? ¿qué es un vector posicional? un vector posicional es esto ¿y qué es lo que hace la capa de atención? es decir a la estructura de la red neuronal le agregan esto una capa de atención ¿qué es lo que hace? determina la distancia entre diferentes objetos para entender el contexto entonces por ejemplo si yo quisiera si yo estuviera hablando de una reina o de un reinado estas esta esta y esta cosa tienen mucho que ver entonces los vectores apuntarían hacia el mismo lugar una computadora no tiene mucho que ver entonces cuando nosotros hablamos con GPT GPT está comprendiendo el contexto porque por detrás está utilizando los vectores posicionales para analizar cada una de las palabras y ver la compatibilidad que hay entre las palabras si las palabras son compatibles genera contexto y comprende sigamos bien entonces el aprendizaje autosupervisado es una mezcla entre el aprendizaje supervisado porque básicamente puntúa etiquetando autoetiquetando les voy a explicar cómo es el objetivo del transformers es predecir una palabra utilizando la palabra anterior y la posterior utilizando la palabra anterior y la palabra posterior de predecir la palabra que está en el medio para eso lo que hace es tiene diferentes componentes pero una red neuronal lo que hace es hacer desaparecer palabras se llama enmascaramiento hace desaparecer palabras en un texto y le dice a otra red neuronal che decime cuál es la palabra que tendría que ir al medio la la tiene que predecir ¿no? cuando 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 digamos es correcta porque es perfectamente correcta o por similitud es correcta le da un puntaje positivo cuando no es correcta le da un puntaje negativo entonces retroalimenta por eso decimos que utiliza aprendizaje por refuerzo pero también decimos que utiliza aprendizaje no supervisado porque en realidad está usando datos no etiquetados los datos no están etiquetados los transformers permitieron la creación de los grandes modelos del lenguaje modernos si no hubieran existido los transformers si no hubiera existido google no existirían los transformers si no existirían los transformers no existiría el aprendizaje autosupervisado si no existiría el aprendizaje autosupervisado tampoco existirían los grandes modelos del lenguaje por eso antes hablaba de la importancia de las organizaciones exponenciales y de este gran digamos este gran cambio en la superestructura ¿no? avancemos bien GPT ¿en ningún lado dice que es GPT? bueno, así ahí está GPT esto son la cantidad de parámetros ¿se acuerdan cuando hablamos de los parámetros? ¿sí? los parámetros básicamente son las conexiones entre neuronas las sinapsis fíjense esto GPT1 o sea cuando la estamos tratando de llevar a un número ni aparece o sea no hay nada pero en realidad sí hay tiene 117 millones de conexiones GPT2 tiene 1500 millones casi que aparece recién GPT3 tiene 175 mil millones de conexiones y GPT4 tiene 100 billones de conexiones ya no te entra el número ¿sí? de eso estamos hablando ahora lo más loco de todo esto es que estos estos transformers grandes enormes ¿sí? fueron creados para producir texto y contexto para comprender el texto y el contexto pero aprendieron mucho más para lo cual no fueron programados ni fueron diseñados aprendieron sigamos aprendieron a traducir idiomas la traducción de idioma que hacen los transformers apareció de la nada eso de aparecer de la nada es lo que se llaman las capacidades emergentes de los grandes modelos del lenguaje aprendió a traducir código computacional nadie buscó eso a comprender las matemáticas a crear noticias poemas contratos puede escribir un contrato de confidencialidad puede comprender la forma en que escribe el estilo de Shakespeare y transformar una novela de Isabel Allende al estilo de Shakespeare nunca nadie enseñó eso ni fue el objetivo para el cual fue creado avancemos pasamos ahora a los grandes modelos del lenguaje multimodales de que hablamos cuando hablamos de grandes modelos del lenguaje multimodales que ya no solamente nos podemos comunicar con el Transformers por texto sino a través de imágenes o a través de cualquier forma digamos audios imágenes multimodal GPT4 es un gran modelo del lenguaje multimodal y OpenAI ya a largo va ya a largo no sé está lo van a mostrar en cualquier momento esto que se llama Sora y que es una locura los grandes modelos del lenguaje están en camino a ser el mayor avance en la historia de las comunicaciones desde que se inventó la escritura dijo Ray Kurzweil Ray Kurzweil es el que antes les decía que era fue director de desarrollo de Google pero además es la persona sobre la tierra que tiene más años en en el ámbito de la inteligencia artificial Ray Kurzweil tiene 25 doctorados por la revista Times por la revista Times es digamos se lo nombra como la máquina de pensar humana Ray Kurzweil escribió una serie de libros antes hablaban de bueno tipos de biografía es el futurologo que más aciertos ha hecho e ingeniero Ray Kurzweil escribió una serie de libros dentro de los cuales están las máquinas espirituales cómo crear una mente y la singularidad está cerca que es lo último de lo cual vamos a hablar y dejo de escribir ¿saben por qué? dejo de escribir porque no tiene tiempo o sea cuando va a creer escribir algo sobre un tema ya cambio de hecho les voy a contar algo cuando nosotros creamos en Prinet y empezamos a de alguna manera ahondar en el mundo de las redes neuronales había determinados principios determinadas determinados axiomas de cómo hacer cómo optimizar una red neuronal y cómo optimizar una red neuronal tenía que ver con eliminar neuronas que no se usaran en la arquitectura de una red neuronal después de generar el aprendizaje si había neuronas que no se usaban o conexiones que no se usaban debían ser eliminadas para no gastar poder de cómputo y mejorar el rendimiento los grandes modelos del lenguaje cambiaron totalmente el paradigma ahora mientras más grande mejor vamos por Zora esto es Zora y voy a hacer una cosita más como decía yo Steve Jobs en las presentaciones decían y una cosita más no terminaba nunca estamos más o menos igual bueno ojalá bueno Zora que es un modelo de inteligencia artificial creado por OpenEye fue creado utilizando fotogramas parches visuales que va que construye a partir de fotogramas crea esto que son parches visuales es decir una construcción tridimensional de esa imagen tanto del espacio como del tiempo y después los va analizando para poder en definitiva encontrar patrones quiero decir esto OpenEye fue creado en el año 2015 avancemos esto hace Zora agarra una imagen la divide y hace lo que vimos y hace esto ¿si? y acá viene la locura de vuelta esto es mucho más loco que GPT-4 cuando entrenaron a Zora con imágenes Zora desarrolló capacidades emergentes ¿se acuerdan las capacidades emergentes? desarrolló capacidades emergentes es decir aprendió cómo interactúan los objetos en el mundo físico aprendió cómo son afectados por la gravedad aprendió cómo refracta o refleja la luz según las características del objeto aprendió cosas para las cuales no fue creado y ahí está también de alguna forma ¿si? la peligrosidad de la inteligencia artificial porque cuando hablamos de que la vamos a controlar no la estamos controlando avanzamos bien en nuestro viaje paseo por el mundo de la IA llegamos a los modelos RACS y acá está la parte útil de la charla un RACS ¿qué es un RACS? un RACS un Retrieval Augmented Generative un modelo un modelo de inteligencia artificial que produce mejores respuestas ¿si? que un gran modelo del lenguaje porque utiliza una base una base de datos propia de la empresa de la organización de la universidad de lo que ustedes quieran ¿si? con la cual está conectada al gran modelo del lenguaje y le permite tener respuestas mejores más técnicas hay cosas digamos que por ejemplo en los médicos en un lenguaje técnico mi mujer por ejemplo está muy decepcionada de GPT muy decepcionada porque le hace preguntas muy específicas de medicina y las respuestas que da no le gustan pero si GPT estuviera alimentado por una base de datos vectorial que ya vamos a hablar de eso de una organización médica o de temas médicos las respuestas que daría serían mejores tendría mejor rendimiento ¿si? entonces esto es básicamente un modelo de recuperación de generación por recuperación aumentada de generación por recuperación aumentada básicamente vuelvo a repetir un modelo de inteligencia artificial que utiliza a un gran modelo y le da contexto específico de la especialidad y de la organización y el conocimiento de la organización por ejemplo podríamos predecir el rendimiento de cultivos por zona la optimización de varios de tareas cuando en función del clima si habría que hacer el riego o no etc y fíjense esto las principales áreas de utilización son la biología simulada y la gestión y la mejor de rendimiento de las cadenas de suministros es decir toda la logística en una organización el problema de la logística es un grave problema un gran problema si nosotros utilizamos un gran modelo del lenguaje y construimos un RAJ y ahora le voy a explicar cómo se construye y utilizamos toda la información de esa organización para que ese gran modelo del lenguaje ya transformado ya deja de ser un GPT ya pasa a llamarse un no sé ACTECH Río Río Cuarto este gran modelo del lenguaje este RAJ digo toma todo el conocimiento del gran modelo del lenguaje toma el conocimiento de la organización de la base de datos de la organización y da respuestas asertivas capaces incluso de administrar una gran cadena logística de suministros entonces de vuelta estamos volviendo a la idea de EXO es decir una empresa una organización que toma un sustrato físico y lo transforma en un sustrato digital subiéndolo arriba de la ley de Moore con lo cual consigue aceleración exponencial consigue latencia cero y costos tendientes a cero pero para eso hay que hacer esto construir una base de datos vectorial entonces la base de datos común de la organización que está formada normalmente por sistemas de base de datos de SQL que son bidimensionales tablas EGI digo XGI hay que vectorizarlo o sea hay que darle más dimensiones para que el gran modelo del lenguaje lo pueda comprender porque si no no lo puede comprender esa vectorización la podemos hacer en empresas como la nuestra avancemos acá está le hacemos leer todo lo que querramos de nuestra base de datos lo vectorizamos y utilizamos un modelo como GPT que es un gran modelo del lenguaje creando algo nuevo esto ya no es esto esto es otra cosa porque usa esa información entonces es mucho más asertiva es mi campo es mi animal es tal animal se mueve así los bebederos están acá los cultivos están allá esto con aquello es compatible o incompatible se tiene que mover de tal forma y yo le puedo preguntar al modelo le puedo hacer que lo gestione avanzamos bien entonces y ahora ya vamos cerrando con esta idea de la capacidad de la gestión de la cadena de suministros la IA es capaz de transformar los sustratos del mundo físico los átomos en datos a través de esto que sería el procesamiento del lenguaje natural los transforma en datos si le agregamos una base de datos de la empresa dentro de un RACS esto entra de vuelta y lo que sale acá lo vectorizamos lo que sale es la capacidad de gestión de una cadena de suministros hemos creado un Actech la ley de Moore tiene un problema el límite físico de la ley de Moore la ley de Moore básicamente ¿cómo funciona? funciona esto de aumento de la capacidad exponencial básicamente funciona porque Moore de lo que se dio cuenta es de que en una placa por un proceso tecnológico de miniaturización de los transistores cada dos años iba a poder reducir a la mitad el tamaño del transistor entonces en un mismo espacio físico iba a poder poner dos pero después cuatro después ocho y así sucesivamente con un crecimiento exponencial en la capacidad de cómputo ¿sí? es decir en una placa en un circuito integrado iba a poder poner cada vez más transistores y por ende más capacidad de cómputo pero ya cuando lo achicas tanto, tanto, tanto llegas a un punto que estás alrededor de los tres nanómetros y el transistor funciona con electrones alrededor de los tres nanómetros las paredes ¿sí? del canal por el cual circula el electrón es como si estuvieran abiertas y el electrón se escapa ¿se entiende? entonces ya no compute empieza a generar errores la ley de Moore tiene un límite físico entonces hay que encontrar algo que lo que lo reemplace y eso que lo puede reemplazar es la computación cuántica la computación cuántica es la utilización de las partículas elementales para poder computar si quieren después podemos otro día hablar de computación cuántica y explicar cuáles son los conceptos ¿sí? en los cuales se está avanzando hablamos del cuarto paradigma computación del perdón del sexto paradigma computacional porque el primer paradigma computacional fueron las tarjetas perforadas que me lo comí en el primer filmín el segundo paradigma computacional fueron los relés el tercer paradigma computacional fueron las bombas de vacío el cuarto paradigma computacional fueron los transistores comunes el quinto fueron los transistores dentro de una placa estamos hablando de circuitos integrados y el sexto es el que estamos buscando que sería la computación cuántica aparentemente si bien hay algo ahí intermedio que se llama la computación fotónica el futuro de la humanidad si tenemos si pudiéramos construir una máquina inteligente que pudiera computar cualquier cosa o sea igual o más inteligente que un ser humano y pudiera construir pudiera crear código podría mejorarse a sí misma ¿si? esto es el concepto tan apasionante como peligroso de la singularidad la singularidad tecnológica es básicamente algo que de lo cual están hablando mucho los investigadores en inteligencia artificial por su posibilidad cierta y por su peligrosidad que es un punto de inflexión en el cual la inteligencia artificial empieza a crear inteligencia artificial mejor que sí misma en una espiral ascendente interminable de inteligencia y cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de la sustancia más poderosa en el universo ni más ni menos de lo que estamos hablando es de que o la humanidad se transforma en una civilización interplanetaria como está buscando o planteando Elon Musk o en la extinción por último y esto sí es lo último esto es lo último de lo último de lo último voy a hacer una reflexión final que sería como la síntesis de la charla para los emprendedores que acá veo algunos emprendedores amigos para los emprendedores comprender la naturaleza de cómo evoluciona la tecnología es fundamental y es uno de los aspectos olvidados cuando se hace el desarrollo se busca innovar poder comprender el proceso evolutivo de cómo evoluciona la tecnología nos permite poder visualizar las capacidades y funcionalidades que va a tener la tecnología dentro de uno o dos años porque una invención una innovación tiene que tener sentido en el mundo que existe cuando esa innovación se finaliza no en el mundo en que empezó ¿se lo repito? ¿está claro? una invención tiene que tener sentido en el mundo en que finaliza ¿está? bien y a la comunidad educativa a la comunidad docente y a todo el mundo en general creo que tenemos que tener en cuenta que estamos pasando de la IA estrecha dedicada a un ámbito a la IA amplia y avanzando la IA general que eso va a atravesar todos los rubros toda la sociedad y que podemos ser actores o espectadores simples espectadores nada más muchas gracias a la IA a la IA